Estamos en los almacenes centrales de Enatrell y hoy los llevaremos con nosotros a realizar un recorrido. Son 17 manzanas llenas de materiales, materiales que sirven para electrificar Nicaragua y para mejorar el suministro eléctrico de todas las familias. Vengan con nosotros. Aquí estamos ubicados en carretera Nueva Ciudad Sandino, los almacenes de Enatrell tienen aproximadamente 16 manzanas en lo que corresponde a esta parte y lo hemos extendido al previo de pegado al taller de transformadores para almacenar lo que es carrete, pote de madera, pote de concreto, como los proyectos van creciendo de equipo, recepción de equipo y materiales, entonces nosotros lo estamos expandiendo para poder almacenarlo de la manera eficiente para después luego empacharlo a los proyectos. Tenemos nosotros, lo que es bodega cerrada, tenemos 6 bodegas cerradas, tenemos 5 galerones, tenemos patio donde se almacena material de interperie y un proyecto que tenemos para este año si Dios quiere construir otra bodega para almacenar los materiales y equipo. Normalmente hay una programación, para los proyectos de electrificación, las contratas solicitan la atención, que eso se dé durante toda la semana, igual a los proyectos que se ejecuten en Atrell de transmisión de la línea de subestaciones, también se hace una programación anticipada, los proyectos de banda ancha igual se solicitan en el despacho previamente y las atenciones que normalmente ocurren de emergencia o mantenimiento al sistema que realiza transmisión se atienden normalmente a diario. Se van a estar entregando materiales para cuatro diferentes proyectos, vamos a ver cómo se despacha material para electrificación rural, para transmisión, para la distribuidora y los paneles solares que van para la costa Caribe Sur. Estamos en la bodega número 2, aquí vamos a ver cómo se despacha material para electrificación. Ahorita venimos a retirar del proyecto el Fondo Nacional que va dirigido a la comunidad de Malacatoya, ahorita son para unas viviendas que son 73 casas, material bien específico para cada casa, con paneles, bombillos, breaker, toma corriente y su cableado correspondiente. Todo este cable que ven aquí y 100 metros es solo para proyectos de electrificación, les vamos a ir a enseñar cómo se mide y cómo se despacha este cable. Estos carretes que ustedes pueden ver a mi espalda es para la repotenciación de una línea de transmisión. Estos son los carretes de conductora CSS que se van a instalar en la repotenciación de la línea que va inicialmente. Vamos a iniciar los trabajos desde la subestación Los Brasiles hasta la subestación Ticuantepe 2. Este es el primer envío de cable. ¿Cuántos kilómetros de cable tenemos? Ahorita vamos a trasladar 100 kilómetros de cable. Con esto se puede trabajar en 30 kilómetros aproximadamente de línea de transmisión. Cuéntanos un poquito hacia dónde vamos. Bueno, principalmente vamos a copiarlo una parte en la subestación Ticuantepe 2 y otra parte en la subestación Los Brasiles, que son los puntos de inicio-fin del primer trabajo que se va a realizar. Acaban de abrirnos el transformador de corriente. Estos equipos, una vez que vienen al almacén, se dejan con el embalaje para resguardarlo. ¿Para dónde van estos transformadores? Van a instalarse en la línea 9180 aquí en la subestación Los Brasiles. ¿Que se guarden los equipos con su embalaje contribuya, que los proteja para el tiempo que van a estar almacenados? Así es, según la descripción que dan los vendedores de los equipos, el equipo tiene que mantener embalado en tanto no sea montado en el lugar de trabajo, que van a su lugar de destino final. Este transformador, como podemos ver en la descripción, es para la subestación Los Brasiles y es el proyecto de refuerzos de las líneas en 230 kilovoltios. Recuerden que ya hemos estado compartiéndoles notas y les vamos a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver cómo se instalan estos transformadores de corriente. ¡Sigamos! Esta bodega es para proyectos de electrificación. Aquí hay para el componente 1 y componente 2 del PNC y también para el programa de sostenibilidad del sector energético. Algo interesante es que pudimos ver que en la bodega número 1 estaban despachando con bombillos LED. Estos son fluorescentes, 10 años de vida útil y apenas consumen 20 watts. Interesante porque a las familias que se les entregan, aparte de las redes de distribución, en sus casitas también les entregan los bombillos ahorradores para que puedan seguir ahorrando energía. Vamos a entrevistar aquí al compañero despachador, que él nos va a contar cómo es el proceso de entrega de materiales a las contratas. Sí, primero se pasa el consuleado, se lista el material y se despacha por el proceso, ya sea PNC, PECEN, REDE. Por ejemplo, ahorita usted estaba despachando para qué proyecto? Para suministro, energía y suministro. ¿Ello es para una comunidad, para un barrio? Sí, aquí sale reflejado, que es para una comunidad. Sí, proyecto El Horno Sector El Limoncillo. Hasta San Ramón Matagalpa va todo este material directamente para seguir electrificando Nicaragua. Seguimos, ahora vamos a ir a ver cómo se despacha material para paneles solares que van para la costa Caribe Sur. Vamos. Don Ronald, usted está aquí por parte del Ministerio de Energía y Minas. Cuéntanos un poquito hacia dónde se dirige este material. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo entrega de paneles solares, baterías y los marcos metálicos donde va instalado el sistema que van a viajar hacia comunidades de Nueva Guinea. Siete comunidades rurales que van a beneficiar una gran cantidad de protagonistas que hasta ahora no contaban con ningún tipo de energía eléctrica en sus viviendas. Jorge nos va a mostrar otra perspectiva de los almacenes. Acompáñenlo. Y para cerrar esta visita solo les queremos mostrar un poquito. Atrás tenemos los contenedores que son del programa Banda Ancha. Hoy no nos dio tiempo de enseñarles la parte de comunicaciones, pero es que creo que se necesita más de un día para recorrer todos los almacenes. Esperamos que les haya gustado este pequeño material sobre la importancia de los almacenes de Enatrele. Y como pudieron ver de aquí, cada día sale todo el material para electrificar Nicaragua. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!